Las Aulas de Madrid Tecnología se preocupan por el futuro de los negocios en Internet. Prueba de ello fue el último taller impartido por Jesús Luna, director del Departamento de Posicionamiento en Buscadores de Adesis, que trató sobre el posicionamiento desde dispositivos móviles. Bueno, hemos intentado explicarles un poco cómo ejecutar campañas de posicionamiento, tanto en la parte orgánica como en enlaces patrocinados, orientadas a dispositivos móviles. El acceso a Internet vía móvil aún no está completamente desarrollado, pero Jesús Luna se mostró convencido de la importancia de este nuevo mercado, que se irá abriendo con el paso de los años. Es un mercado que todavía no está maduro, pero que tiene que ir mejorando con el tiempo y además es un mercado en el que prácticamente estamos todos. Nosotros llevamos un móvil y además el 85% de los móviles que tenemos todos tienen capacidad de acceder a Internet. Por lo tanto, es un mercado que está ahí, que irá mejorando y según mejoren los costes y se abaraten los costes de entrada y de acceso y los dispositivos de última generación también bajen sus costes, creo que es un mercado muy interesante para todas las empresas. La misma opinión tenían los asistentes al curso que, pese a no ver en el posicionamiento en dispositivos móviles una utilidad inmediata, sí que creen que cobrará importancia más adelante. Creo que va a ser importante en un breve espacio de tiempo. Y realmente está creciendo bastante el mercado, entonces el posicionamiento en móviles cada vez es más importante.